¡Suscríbete al canal! 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 también casi todo es de info y miren vamos a ir a la segunda página porque me van a decir ya pusiste tenemos bate tío sí 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 luego que sigue subiendo el caso del trono que se ha desplomado pero más desplomazos igual que bonfire que se han tomado un desplome pero igual se sigue buscando por acá el ilusión el caso del viz ya el bello que también comenzó a subir que ganó un regional el caso de crisis que va a venir el trap drive que es una de las cartas más buscadas de verdad para jugar formatos activos y algunas de las cartas que yo tengo mapeadas y que están en alza esto es el cosmic blazer el combi blaster blazer que está 18 hasta un dólar de como pero el caso del país está 18 dólares no 18 dólares que está a la baja es una de las cartas pedidas para poder jugar duvay estamos hablando por ahí el que también ha comenzado a subir de precio es el transporte transporte no que miren bueno es barato pero igual su subida de precio es directamente proporcional por los malis que ya están que se hacen jugaditas en el no ser que si quieres ver algo por ejemplo yo ya subí en el caso del tic toc de la red virtual el último vídeo que subido es un combo de malis donde con una sola carta te van a poder dejar un spam tremendo se admira todo el combo que hace sin y vino le cae le cae le cae rico pero miren por ejemplo en el turno del oponente todavía juega ha robado tres cartas todavía con todo lo que ha podido hacer también todo lo que agrega al final termina con un super campo de que te digo de 745 links una seteada una en la mano el 4 en la mano o sea de por sí el de que está bueno parece ser que es uno de los que se aproxima a ser uno de los tir a jugar otra de las cartas que puse también en el aire la semana pasada el caso de la versión hoy está en su vida y como que también en el caso de los vistos que muchos estaban preguntando antiguos porque los visten es que muchos millones salen contra el sin mail la mayoría pero no te voy a poner el fai tu lo que todo para que chequeen a destacar que van a notar que el lugar yo no evite el caso de por acá el trisbol belio son las que han vuelto a subir de precio vuelto a mantener su precio y son las que están ganando se me han ido a la necesidad del trisbol en el caso por acá casi todos ellos son los que están comenzando a subir de precio pero lo interesante es que miren spray spray voy a poner a cada spray y a spray quiero que sepan algo mañana y lo que está subiendo como locos son las cartas bañadas y eso es algo que yo hice un vídeo este domingo exacto 71 miren está casi 11 dólares 12 12 12 dólares el spray el si tú puedes ponerse a buscar gras de gras también ya lo había puesto también mira el caso de los últimos días está desde los 29 dólares para arriba o sea y tomen esto en cuenta porque hay muchas cartas que están que comienzan a subir y por ejemplo que tal vez no tiene elementos tiene tiene menos no está perfecta que está quitando por si acaso quitarlos también ha tenido una subida miren 5 dólares 4 dólares pese a que no es probable que la suelten no porque esta es una de las cartas que yo creo que cambiaría mucho el elemento mucho de los de la pese a que no está suelta o sea que no está disponible súper hiper hiper igual este es obvio que no creo que vuelva igual están en su vida o sea muchas las cartas como heavy heavy storm que de hecho que muchos van a estar buscando y lo que están jugando edison van a estar feliz 19 dólares 19 11 por ahí mira que están los precios en chiquito no 9 dólares hasta que sube y es una locura para la paz pero les haya gustado este vídeo de verdad mañana vamos a tratar de levantarnos temprano estar atentos a ver si sale la vanlis y ver qué es lo que nos trae konami con esta bala y que todo el mundo está esperando me despierta la próxima sonido igual vecinos y red y por y